¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Como estáis viendo, tengo gafas ¡Ah! Sí Tengo Mis gafitas Y me he teñido el pelo, pero no se ve todavía Es azul, ya lo veréis con el tiempo Y con los lavados, os va a encantar Así que con este Nuevo look, comenzamos La primera cosa que debes tener en cuenta Omitiendo el ruido que tengo atrás Que es el aire acondicionado Es la temática de la página En cuestión que quieres hacer para Instagram Si te da bien escribir Si te da bien la poesía o el dibujo Tienes que explotar eso Así que tienes que tener muy claro De lo que quieres que sea tu página Y no variarla, ni mezclarla con tus datos personales El segundo paso es Buscar un nombre simple Como ya sabéis, yo soy Cop Estoy buscando las cosas más simples posibles Para que vosotros podáis recordar mi nombre Y las cosas que hago Es como Más Además de que lo recordáis mejor Al ser más corto Como que lo veis más vistoso Porque dice mucho con muy poco Es como una estrategia de marketing El tercer paso y no menos importante Es hacer amistades en el gremio O sea, si se te da bien escribir Pues tienes que buscar páginas Que sepan bien escribir en Instagram Y hablar con ellas O intentarlo Si entabláis una amistad Podréis hacer publicidades Entre vosotros Y promocionaros Y os viene muy bien Para conseguir seguidores Sobre todo para el empujoncito primero El cuarto paso Es poner en Instagram El modo empresa El modo empresa no lo conoce todo el mundo Pero si te vas a las opciones de Instagram Abajo del todo Puedes cambiar tu cuenta personal Por una empresarial Empresarial ¿Cuál es el problema? Que debes tener una página de Facebook Sobre todo si es conveniente O hace lo mismo que la de Instagram Creando eso podrás convertir Tu cuenta de Instagram En el modo empresa ¿Y qué conseguirás con el modo empresa? Pues el quinto paso Mirar las estadísticas El modo empresa te deja ver Las estadísticas de tus seguidores Los seguidores que te suben O te bajan Y lo más importante de eso Es que Ves De dónde son las personas Que más te siguen Te dicen los porcentajes Cuántos son más hombres o mujeres Las edades Sobre todo en los países Que es muy interesante Paso número 6 Buscar Siempre El público que más te ve Y hacer así La franja horaria La franja horaria Es muy importante Ya sabéis Y mucha gente dice Como ejemplos Que cojamos las horas de comer Las horas de De más Donde más pueden coger Instagram ¿No? O donde no pueden estar Las redes sociales Pues es muy importante Que mires el país Donde más te ven Para así acomodar Tus publicaciones Acomodarlas A esa franja horaria Séptimo paso Subir contenido Cada 3 o 2 horas Yo recomiendo siempre Cada 3 en vez de 2 Pero Si ves que la cosa Se ataca un poco Con tus seguidores O quieres subir más contenido Como especial o algo Hazlo cada 2 horas No subas contenido Cada una Y seguido Porque la gente Se cansa rápido De un contenido repetido Como es normal Yo también me cansaría Si viera como 50 frases En menos de un minuto Que es un problema Que se ve muy frecuentemente Así que cada 3 o 2 horas Puedes subir contenido Sin problemas Enfrentando Esas franjas horarias Que son las que más os convienen Octavo paso Novedades dentro de tu temática Si te gusta escribir No te quedes solo en escribir No te quedes sin hacer frases Haz poemas Haz juegos de palabras Haz de refranes Haz juegos con tus seguidores Todo lo que tenga que ver Con la misma temática Que son de palabras Que es de letras Pero haced más cosas Dentro de vuestra temática Explotar vuestra imaginación Y crear algo maravilloso Para vuestros seguidores Paso número 9 Interactúa con tus seguidores Muchas páginas Interactúan con ellos Cuando llegan A un número de seguidores Y esto es un error Necesitamos interactuar con ellos Es muy importante Ya que ellos son Nuestra motivación Para seguir adelante Y no son números Son personas Hay que recordar siempre eso Así que interactúa con ellos Intentas hablar con ellos Y mezclarte con su vida Haceros amigos Y no lo veáis como Una persona que te sigue Sino como algo más Como un apoyo Como un pilar Y el paso último El 10 Y no menos importante Es tu actitud Ten una actitud positiva Si no tienes una actitud positiva Te critican Porque siempre va a haber gente Que te critique O pase de ti O te diga cosas muy insultantes O se meta contigo Yo te recomiendo Que tengas una actitud positiva No faltes al respeto No te rebajes a su nivel Y sobre todo Pasa de ello Bloquéalo Yo tuve muchos problemas con eso Porque soy una persona muy sensible Pero he conseguido superarlo poco a poco Y cada vez me va mejor Así que sé tú mismo Pero no dejes que nadie te pisotee Y con esto Acabamos los consejitos Que yo doy para triunfar en Instagram Sé que no Que muchos Instagramers Han hecho muchas cosas así Y os dan consejitos Pero estos Creo que son fundamentales Y son los que me ayudaron a mí A llegar a donde estoy ahora Así que con esto me despido Cobatianos Cobatianas Os quiero Os adoro Os amo Perdonad por no subir vídeo últimamente Pero Estoy muy ocupada Así que tendremos nuevo contenido En el canal Y ya tenemos el juego De The Walking Dead Aquí Uno de los directos Lo empezamos Y seguimos con Undertale Y dando consejos Y seguiré Diciendo Diciendo cosas de los animes Que me estoy viendo Porque Bueno Van avanzando Y tienen su pelucilla Su cosilla Nos marchamos Me marcho Un beso Y hasta la siguiente Y Aquí está la cámara Boom